Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, y por supuesto un gran abrazo para todos mis amigos que laboran allá por la Unión Americana, Alaska, Hawái, Canadá, mi hermosa República Mexicana, sin faltar Centroamérica y el Caribe, yéndonos hasta la Patagonia, allá con mis amigos los pingüinos, esos que andan vestidos de frax, y por supuesto mis amigos que andan de vagos por el globo terráqueo. Mis amigos los trotamundos, les traemos aquí una gran información. Ricardo Monreal se acaba de meter en un gran problema, otra vez, una vez más, de repente, como que se dicen que es antimorenista, antiamlista, anticuarta transformación, ya que tiene ahora sí unos cuestiones, unos ideales medios controversiales, con los cuales va a presentar una iniciativa de ley, donde dañaría ahora sí la libertad de expresión. Una libertad de expresión que hemos ganado durante muchísimos años, lo dice bien el presidente de la república, el derecho a la libertad nos implora, se lucha por él, y hemos luchado tanto durante muchos años que hoy Ricardo Monreal nos quiere quitar de tajo una ley, con una ley, que es muy ambigua, claro que es necesario en unas situaciones, pero en otras nos es adversa, sobre todo a los comunicadores, y a usted, que se tiene que mantener muy bien informado. Estamos un poco molestos al respecto, porque esto nos quitaría el derecho a una libertad de expresión, pero también le daría a muchos de los ciudadanos un derecho que se tiene y que se debería de dar. ¿Quién necesita esta ley? Ser bien discutida, y si no se tienen los elementos, tendrían que seguir la situación como va. Pero ahorita le voy a presentar los asegúnes, para que usted quede bien informado de qué se trata esta situación, amigo, que nos tiene un poco indignados, sobre todo a los periodistas, a las periodistas de opinión como su servidor, y a los medios de comunicación, los cuales ejercen esta bonita profesión, y usted, que siempre lucha por mantenerse muy bien informado. Vayamos, pues, al informe, amigo, de conexión, en qué situación se ha metido Ricardo Monreal. Esta es, ahora sí, una investigación de contralínea, que no pone quién es el redactor, sino pone nada más ahí la redacción. Como ve ahí en pantalla, amigo de conexión, el senador Monreal atenta contra la libertad de expresión en internet, según estos señores, la organización 3RD. Pero, ¿de qué se trata este rollo, amigo de conexión? Vayamos una vez más a la información para que usted quede bien enterado de qué se trata esta película. Pues ahí ve en pantalla, ahora sí, lo que sucedería. Luego de este 24 de enero, el legislador calificó como tema prioritario de la agenda del Senado de la República, una iniciativa de ley donde va a reformar los datos personales en posesión de particulares. Esto es, amigo de conexión, que si usted tiene, vamos a suponer que Enrique Peña Nieto, tiene un pasado atroz, usted sabe su pasado, ahora sí, un pasado de Peña Nieto, en el cual, pues tiene un pasado corrupto, junto con varios expresidentes. ¿Qué es lo que pide Ricardo Monreal con esta ley, amigo de conexión? Pues en nada, mira, aquí los tiene en pantalla. Pide que, por ejemplo, ahí tiene a Carlos Salinas de Gortari, y como sus delitos de supuesta corrupción, porque así los dicta la ley, ya prescribieron, o sea, ya pasaron, tendría el todo el derecho de pedirle a Google, como lo ve ahí en pantalla, con un borrador, tendría todo el derecho a pedirle a todos los buscadores de internet que desaparecieran la información de él, en la cual hubiera datos ya prescritos, datos de supuesta corrupción, datos de supuestos hechos malos que haya hecho este hombre. Como ya pasaron diez años, tendría todo todo ese derecho. Y aquí tiene a también a Ernesto Cedillo Ponce de León, que gobernó ya hace más de veinte años, con lo cual también tendría todo el derecho de pedir que se borraran. Tantos datos como que este señor se prestó a la falta de ética y se fue a trabajar a Ocean Pacific. Esa ferrocarrilera tan grande de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual, este pillo, le vendió ferrocarriles nacionales de México. Y hoy es asesor, hoy es parte, socio de esa compañía. Él tendría todo el derecho de que borraran la información en la cual le imputan ahora sí ciertos delitos. Recuerda muy bien que nos tenía muy ocupados con lamentada Paca, una vidente, con los asesinatos que sucedieron en su sexenio, el líder del PRI, el señor Francisco Ríos Macío, y otros más miembros de la política y infinidad de hechos atroces que sucedieron durante ese sexenio. Tiene ahí también a Vicente Fox Quesada, que con la mano en la cintura también pediría, se borraran tantos hechos de corrupción y tantos hechos adversos en sus políticas neoliberales, con las cuales este panista quedó asentado que es un pillo, un holgazán y un sinvergüenzan. También él tendría el derecho de pedir con esta ley que se borraran muchos datos personales de él. Y por supuesto que ahí tiene al nefasto de Felipe Calderón, que es uno de los más, ahora sí, de los más crueles de los que tenemos ahí en esa pantalla, junto con Enrique Peña Nieto, pues serían beneficiados con esta ley. Pero también esto es ambiguo, amigo de conexión, por eso le digo que tendría que ser muy bien discutida, porque personajes como la señorita que le voy a presentar aquí en pantalla, esta señorita que la acusaron falsamente de tener contubernio, ahora sí con el joven que asaltó esa esa sucursal bancaria, en la cual se vio inmiscuida con un robo de setenta mil, además de setenta mil o setenta mil, no recuerdo muy bien, setenta mil pesos, con los cuales fue acusada de que ella estaba ahora sí de acuerdo con esa persona que lo asaltó. Después, ya con las averiguaciones dadas ahí en el estado de Veracruz, se dieron cuenta que no, que había un cliente falso, el cual dio ahora sí el famoso pitazo, con el cual pudieron robarle a la persona los más de setenta mil pesos. Pues esta señorita sí tendría el beneficio de que fueran borrados todos los datos de ella donde falsamente fue acusada y que se quitara de todos los buscadores. Eso sí sería ahora sí muy necesario, porque cuántas personas como ella tienen ese problema tan grande, con el cual serían beneficiados amigos de conexión. Por eso le digo que la ley es muy ambigua al respecto, donde señala este comunicado de sin línea, de sin línea, en el cual se ve amenazada la libertad de expresión. De cierta manera, se ve amenazada la libertad de expresión. Pero ¿qué dice esta organización al respecto? Advirtió también que la reforma pretende sancionar intermediarios cuando se nieguen a cumplir con las solicitudes de remoción de contenidos. Lejos de ejercer la justicia en contra de las grandes empresas tecnológicas, la iniciativa pretende limitar el abanico de opciones de acceso a la información, presionando a las compañías a remover enlaces de páginas web en un buscador o impedir que las personas puedan consultar comentarios o publicaciones en redes sociales. Esto es que si usted pone en las redes sociales, ya sean Twitter, por ejemplo, o usted hace un comentario en Facebook acerca de los actos de corrupción en los cuales ejercieron Enrique Peña Nieto, por ejemplo, podría él pedir que fueran borrados ahora sí de esta red. O sea, su libertad de expresión se vería ahora sí limitada a que usted no pudiera hacer manera de ejercer su manera de sentir y de pensar. Es por eso que esta ley a la cual se refiere Ricardo Monreal tiene que ser muy bien vista y si no estamos ahora sí en las condiciones dadas para que esta reforma pase ahora sí como iniciativa y ya pase a ser discutida en el Senado, pues creo que tendría que ser relegada ahora sí como muchos de ellos. Asimismo, esta organización indicó que la importancia del mal llamado derecho al olvido, así se llama la ley. Recuerde muy bien, derecho al olvido, a la legislación mexicana es un despropósito, ya que dicha medida es incompatible con el marco normativo y jurisdiccional y cultural del país. Ahí donde le decía yo, la cuestión cultural también del país, creo que no estamos en condiciones en este momento después de que en México vivimos tantos exenios de corrupción y querer borrar las cosas de la noche a la mañana, donde estos señores eran los dueños de la ley amigo de conexión, donde ellos decían quién era culpable y quién no lo era. Por lo tanto hicieron las leyes a su grosso modo, como a ellos les convenía y pues obvio que salieron avante en muchas de las situaciones adversas en las cuales se metieron estos pillos. Todavía Felipe Calderón todavía alcanza a ser enjuiciado porque todavía hace diez años él estaba en el banquillo de la presidencia que se la ganó de una manera tramposa este señor. Pues Enrique Peñanito también está, pero los que quedan esculpados, los que quedarían muy beneficiados al respecto, pues serían los expresidentes y todos los funcionarios públicos los cuales pasaron ahora sí desde diez años para atrás de Vicente Fox Quesada hacia el pasado. Pues amigo de conexión, usted qué piensa al respecto, estamos de veras en condiciones de tener una ley de este tipo, en mi manera de ver y de pensar, creo que no estamos en condiciones porque es, vuelvo a repetir, esta bola de sinvergüenzas, hicieron las leyes a su modo para que ellos salieran no culpables de tantas situaciones en las cuales tan evidentes eran los actos de corrupción en los cuales esta bola de pillos estuvieron inmiscuidos y siguen estando porque Andrés Manuel López Obrador todavía esta semana nos describió muy bien la falta de ética y la falta de moral de esta bola de sinvergüenzas, no nada más ellos, en cualquier institución en las cuales hubo dirigentes, presidentes, directores, trabajan para las compañías, a las cuales les dieron grandes favores y grandes contratos. Pues amigo Monreal, creo que esta iniciativa no va a pasar, creo que los mexicanos no estamos en condiciones, quizás esto sería en un país de primer mundo donde los cuestiones de democracias están en primer nivel. Vámonos riendo pues amigo de Conexión, dele like, no se le olvide suscribirse al canal, dele manita arriba que el algoritmo de YouTube se ha puesto medio chípil y nos pide manitas arriba, comentarios, que se suscriba al canal, ya que el 70% de los que nos ven no se suscriben, solo simplemente lo de, suscríbase porque el algoritmo así nos lo pide y no se le olvide que aquí hay dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos hasta la próxima o en un ratito más. Vámonos riendo raza, dele like.